El presidente López Obrador informó esta mañana que el saldo de fallecidos no ha aumentado y se mantienen en 27 decesos. Escuche bien esto, 27 decesos a pesar de la desinformación en algunos diarios de circulación nacional. Además, el presidente informó que ya hay más de mil servidores públicos haciendo el censo casa por casa para hacer un recuento de daños preciso para poder apoyar a la población. Además, dio a conocer que ya hay un plan en desarrollo para apoyar a las viviendas dañadas y que perdieron algún tipo de electrodomésticos. Se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos. Con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan. Ya se está trabajando en conseguir. Ya tenemos 10 mil paquetes para empezar de estos electrodomésticos. En la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre todas las acciones que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo en Acapulco, donde hay más de 13 mil 700 elementos de diversas dependencias en tareas de apoyo a la población. Además, el secretario de la Defensa informó que ya quedó establecido el puente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Acapulco para evacuar a turistas y población local, así como para el arribo de médicos y personal de apoyo. En cuanto a puentes aéreos, ya se estableció desde el día de ayer el Aeropuerto Internacional de Acapulco como un puente aéreo, donde estuvo ya personal de CENEAM, del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y también la Secretaría de Marina ahí en el Aeropuerto, para poder establecer todo lo que se requiere de comunicaciones y podamos hacer vuelos diurnos diurnos hacia la ciudad de Acapulco. Aquí en estos vuelos llegarán líneas comerciales que ya están controladas desde la Ciudad de México para evacuar turistas y población local. En los vuelos que lleguen van a arribar médicos especialistas del IMSS para sumarse al apoyo que se está realizando aquí a la ciudadanía en Acapulco. Luis Cresencio Sandoval también informó que instalaron en Chilpancingo un centro de acopio de víveres e hizo un llamado a la población para que no visiten la zona de Acapulco directamente y en su lugar instó a la población a que envíe sus donaciones a través de la Sedena y de Marina o en su defecto la lleven a Chilpancingo para no saturar las vías de traslado hacia Acapulco. Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad informó que ya se restableció el 50% del suministro eléctrico en Acapulco. Telcel también dio a conocer que ya se repararon 375 bases de comunicación de las 600 disponibles y que Conagua está trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio de suministro de agua potable. El presidente López Obrador reiteró que el objetivo es levantar a Acapulco tras el impacto del huracán Otis. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco. Ese es el plan en general, ayudar a la gente afectada y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad en cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco. Y nada más recordarles algunos de los centros de acopio si ustedes desean ayudar a Guerrero. Centro Cultural Los Pinos, Biblioteca México en la Ciudadela, Biblioteca Vasconcelos, Radio Educación, Centro Nacional de las Artes, Reforma 175 en la Secretaría de Cultura, el Museo Nacional de Culturas Populares, el Museo Nacional de Antropología, la Cineteca Nacional, la de Joco y el Museo de San Carlos. El Palacio de Cultura de Tlaxcala también está como centro de acopio y manténganse informados en www.sprinforma.mx donde vamos a estar actualizando todos los centros de acopio para que ayuden a nuestros hermanos de Guerrero. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.